El señor Jerli Hassan, felicitaciones. Es que Jerli es muy femenino, estoy peleando en la registraduría para que me cambien ese nombre, pero bueno, sí, Jerli Hassan. ¿Cuál es esa anécdota más conmovedora que tuviste en Sábados Felices? Creo que a todos nos ha pasado lo mismo, que nos confunden con otros, entonces yo llegándome todo contento así bajo, me disfrazo a Rasli y todo el mundo, miren a Suso, al paspillo, hola, cuando... Hassan, ¿tú qué soñabas de ser cuando niño? Me hubiera gustado hacer algo de música y, no sé, actuación seria, pero nada, la cara no me daba para más. Hice casting en muchos capítulos de Los Niños Buscan Su Hogar, pero bueno. Bueno, hablemos de Juanita, que es una de tus cómplices a la hora de hacer videos, ¿tú crees que se va a dedicar también a esto del humor? Pues está en una edad de los 11 años, entonces como que le da pena que los chinos la molesten y todavía está como en esa disyuntiva, pero si ella se dedicara a las artes herénicas, yo creo que le funcionaría muy bien la comedia porque le sale súper natural. Hassan, un saludo para La Calle, la manda más. Amigos de La Calle, gracias por abrir siempre sus micrófonos, por estar pendientes de los colombianos que hacemos de humor. Y nada, sigan ahí ustedes callejeando, asquerosos. ¡Gracias!